Aparte esto es solo físico Ah, es físico Y crees que a mi no me importa, o sea, si yo voy y me encamo con cualquier persona No te va a importar Si, pero te estoy diciendo que esto solo pasó un ratito Y ya, no significa realmente nada Y así dices que me amas, me amas y te vas a hacer el primer Que encuentras en la calle Te acompañé al psicólogo, estás mal Te ayudé a pagar Te ayudé a pagar tus estudios Me estoy sacándola Trabajando Yo también he hecho cosas por ti que no te saco en cara ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Te hacía con un... No lo he hecho pensando Simplemente pasó Ah, pasó, pasó, sí ¿Crees que no me duele? ¿Crees que no me duele que todo lo que estás haciendo? ¿Cómo fue el propósito? No, te dio ganas, nomás te llegué y te fuiste ¿Cómo quieres que te hable? Si estás tirando toda nuestra relación a la basura Yo de verdad te amo ¿Acaso quieres terminar conmigo? Yo quiero te adivinar, tú has terminado esta relación Te das cuenta de lo que has hecho ¿Crees que no te importa a ti? De verdad no me puedes perdonar y yo... Me voy a perdonar que te hacía con un... Y vamos a hacer como si no hubiera pasado nada ¿Acaso no te importa lo que tenemos? A mí no me importa Tú has tirado ayer en 5 minutos Nuestra relación a la basura Yo no creí que de verdad Nuestra conexión iba a importar Menos que el que yo he hecho con alguien más Que es todo puramente físico ¿De verdad estás pensando en eso? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No, diga no quiero seguir aquí ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!